Buenas tardes, en esta ocasión les haré lo que es la reseña de una crema que es para rostro y cuerpo es la crema New Derman, pero antes vamos al intro Bueno, lo que es la crema New Derman es una crema que no es de catálogo esta no es ni de Arabella, ni de Fuller, ni de Avon, ni de ninguna clase de catálogo esta crema la venden en cualquier almacén y es esta crema esta crema es para rostro y cuerpo esta crema nos dice que potencializa la creación de colágeno y tiene un efecto reparador y reafirmante nos sirve más bien para lo que es las líneas de expresión esta crema nos dice que tiene las propiedades del oro actúa con unas propiedades que contiene el oro que supuestamente te ayudan para desvanecer lo que son las líneas de expresión yo he estado usando esta crema tiene muy poco tiempo que la he estado utilizando y tiene un muy agradable aroma los efectos que yo he visto son mínimos a menos que sea porque yo llevo poco tiempo utilizando lo que es esta crema porque dice que te ayuda con lo que son las líneas de expresión este es una crema que pues tiene un precio accesible no recuerdo bien pero está más o menos por ahí de los 50 pesos no sobrepasa ese precio este tiene un precio accesible y bueno sus efectos pues si tiene ciertos beneficios pero yo supongo que usándola con mucha frecuencia y con mucho más tiempo tal vez te pueda ayudar un poco más a lo que son las líneas de expresión ahora otro detalle que yo les quiero compartir que estuve viendo en unos videos que lo que es la vaselina blanca o cualquier otra vaselina también puede ser la de bebé también te ayuda un poco con lo que son las líneas de expresión bueno eso yo vi un video en el que nos sugiere que utilizando lo que es la vaselina te puede ayudar también a humectar tu piel y a lo que son las líneas de expresión supongo que también puede haber algún remedio de que puedes utilizar la vaselina con algún otro producto para que te ayude mucho más a lo que es tu piel pero estas son las dos cosas que yo ahorita aconsejo que por ejemplo esta crema o lo que es la vaselina también te puede ayudar a lo que es que mejore tu piel en ese aspecto de las líneas de expresión bueno yo espero que mi información les sirva y si alguien por ahí tiene algún otro tip o alguna otra sugerencia para lo que es el problema de la piel o las líneas de expresión puede dejármelo en los comentarios espero que mi video les sirva como información le den like se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video suscríbete ver ¡Suscríbete al canal!